La Diputación de Málaga ha celebrado el Día de la Provincia con la entrega de sus medallas de oro. Un reconocimiento a la contribución de entidades y sociedad civil por mantener la esencia de la provincia. Málaga se ha consolidado como un destino seguro, no solo para descansar y para vivir, sino también para emprender, para invertir y para trabajar. Málaga se ha convertido en la referencia del sur de España, gracias a una sociedad dinámica y emprendedora, que sois vosotros, que no le tiene miedo ni a los retos ni a la competencia. Este año los premiados han sido la cantautora María Pelae, conocida por su mezcla de ritmos y sus letras cargadas de crítica social, el chef Miguel Ángel Herrera por su trabajo de inclusión en la cocina y el expresidente de la institución provincial y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo. Todos ellos han resaltado su vínculo con Málaga. Soy más malagueña que un boquerón, que un ajo blanco y que un cardo de pinta roja un día de resaltar. Como malagueño de acogida, aunque soy de Cádiz, solo puedo expresar mi orgullo de vivir en un entorno tan privilegiado. No hay mayor honor que ser reconocido en tu tierra, por tus amigos, por tus vecinos. Para mí Málaga lo es todo porque me lo ha dado todo. También se ha reconocido el impulso turístico que ha dado el aeropuerto de Málaga Costa del Sol y la tradición deportiva que promueve la Liga de Javegas. Y todo este servicio queremos darlo con un fuerte compromiso con la sostenibilidad. Sostenibilidad ambiental, económica y social. Respetando y escuchando a los malagueños y a los que nos visitan. Este galardón no hará más que reforzar nuestro empeño en alcanzar el objetivo primordial de la Liga, que es conseguir extender el conocimiento de la barca de Javegas más allá de nuestra provincia. Además se ha otorgado una mención honorífica en solidaridad con el pueblo ucraniano que continúa sufriendo las consecuencias de la guerra por la invasión rusa.